En la fase de agua potable, los cúmulos de basura en vertederos improvisados son un problema que afecta a los corregimientos de Chilibre, Alcalde Díaz y las cumbres. Hay basureros donde inclusive los pepenadores han invadido tierras en calidad de precaristas para trabajar entre los desperdicios que irresponsablemente tiran algunos ciudadanos. Pero eso ahí es la basura que sacan de aquí, Alcalde Díaz, la tiran todo el mundo ahí. La basura. Ahí botan de toda clase de cosas. Sí, de todo, de todo botan ahí. De atarra, de abanico, de todo, basura. ¿Y hay precaristas también en ese sector? Ahí vive arriba, ve. Hay un señor que vive ahí que se dedica a reciclar toda la basura que hay ahí. El agua potable es otro problema que enfrentan cientos de miles de residentes de estos corregimientos donde existe un proyecto para la instalación de la línea de conducción que se paralizó hace dos años. No existe el problema con el agua, pero más es por la tubería, porque aquí al parecer la tubería no resiste la presión de agua. En el área que son, en las áreas altas, como no existe tanta presión, por eso entonces, y más cuando ponen la presión las tuberías constantemente se están reventando. Aquí adicional eso, hay un proyecto del agua, de Chilibre Pedernal, donde el Banco Mundial dio 10 millones 800 mil dólares para el proyecto de agua que debió haber comenzado desde el año pasado. Y todavía no vemos que se le da solución a eso. Uno de los principales problemas, además de que tenemos un Chilibre que no ha progresado, las calles en muy mal estado general, con muchos baches, huecos, el problema del agua. No sabemos si es que se racionaliza, pero no se le notifica a la demás población para que almacenen el agua con tiempo o muchas veces se dan las reparaciones en distintos lados, pero las tuberías se van rompiendo, pese a que tenemos a un pocos metros tal vez la potabilizadora de Chilibre. Chilibre no ha progresado y es un llamado de atención para nuestros gobernantes. La planta potabilizadora de Chilibre queda en el corazón del sector de Panamá Norte, donde a sus residentes no les llega el preciado líquido. Roberto Cubilla, Next Noticias.